Sergio Cortés, el increíble doble exacto de Michael Jackson, no solo por su físico es parecido al rey del pop, sino que también canta y baila como él. Sergio Cortés asegura haber conocido al rey del pop en la entrevista El Comercio. Cortés cuenta que en una ocasión Michael Jackson supo de los shows que hacía imitándolo, y fue allí cuando lo citó a un evento para que se conocieran. Años después de haberse visto en ese evento por primera vez, en 1994, Michael Jackson lo contrató para despistar a la prensa el día que se casó con Lisa Marie Presley. Aparecía en Marbella manejando una moto, incluso hice un concierto para bastante gente y nadie se dio cuenta de que se trataba de un doble. Nunca dijimos que era Michael, la gente lo asumió así, dijo Cortés en El Comercio. Sergio Cortés dijo que nunca se ha sentido como Michael Jackson, asegura imitarlo pero tiene su propia personalidad e identidad. La muerte del rey del pop afectó bastante a este imitador. Cortés se puso muy mal, tanto que decidió por aquel tiempo dejarlo todo. Dejar de imitar a su ídolo, sin embargo, desde el 2013 comenzó a realizar algunos espectáculos. Estos últimos años rechacé propuestas para imitarlo, no podía seguir imitándolo porque sentía que me estaba aprovechando de su muerte para lucrar. Estoy de vuelta porque el público me pidió que regresara, dijo Cortés, quien ha continuado imitando a Jackson. Desde pequeño, Cortés se interesó por seguir a su ídolo. La primera vez que Sergio imitó a Michael fue en una entrevista que le hizo un periodista en España, cuando tan solo tenía 16 años de edad. En una entrevista en El Comercio, este seguidor de Michael asegura no tener cirugías, por el contrario, dice tener muchas cosas en común con el cantante. No tengo cirugías, para poder imitarlo solo necesite dejarme crecer el cabello y vestirme como él. Tenemos muchas cosas en común, también está el tema de la cantidad de hermanos, y de que su madre fue corista como la mía, afirmó Cortés al medio. Sencillamente se trata de El Doble de Michael Jackson. ¡Suscríbete al canal!